De los pies a la cabeza Ya conoció la riqueza, ya conoció la pobreza Si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa y se persina en la iglesia A veces la residencia, a veces casa campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama De techo a veces las cuevas, Joaquín el Chapo le llama Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes, chequen su historia nomás Hecho raíz en el amor, hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido, voy a mandar saludar Aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el teo pa' mis sobrinos, para otros Chapo Guzmán